... ¿Aquí los agarraremos lonche, güey? ¿Aquí los agarraremos lonche? ¿Quién? ¿Con quién? no se wey pues si pero no se le hizo wey tengo una sobra en dos plantos para irnos regresar en este carril aquí ya se llenó y 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 no wey tengo una pero está casada wey tengo una prima wey pero está en sacramento si no se wey para allá se la llevó su vato y y y estoy cuidando sudando y 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 se mira que no wey que no andas seleccionando se mira que no hay muchas pero ya recogiendo si wey si hay algo y y y no se y y y y y y y Gracias. ¿Cuándo te está llenando? Ya terminé de llenar. ¿Cuándo te está llenando? ¿Cuándo te está llenando? ¿Cuándo te está llenando? ¿Cuándo te está llenando? ¿Está estudiando? ¿18? ¿Cuándo te está llenando? ¿Quién? ¿Cuándo te está llenando? ¿No te hablaba? ¿Acá, pasa lo que estaba llenando? ¿Cuándo o听 технолог años? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo meUn me epista llenando y ahora? Gracias.